¡Suscaro! ¡Vamos, Santino! ¡Dale, Santino! ¡Rápido, rápido, que están los dos! ¡Al medio, al medio! ¡No importa, bien, Santino! ¡Bien, Santino! ¡Bien! ¡Vamos, tranquilo! ¡Ahí! ¡Vamos, sí, la de rata! ¡Fuera, Cristiano! ¡Fuera, Cristiano! ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¡Fuera, a dos de vos! ¡Bien, Alexi! ¡Bien, Alexi! ¡Bien, Alexi! ¡Bien, Alexi! ¡Ju وب! ¡Dale, dale! ¡Bien, Nahuel! ¡Dale! ¡Bien! ¡Alexis! ¡Hacé la bola! ¡Alexis! ¡Andá a cabeza, Santino! ¡Nahuel! ¡La cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Levantala! ¡Ahí va! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Nahuel! ¡Dale! ¡Bien, Nahuel! ¡Bien! ¡Saque, saque! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Bien, güey! ¡Bien, Tatino! ¡Bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Aplausos! ¡Gracias!